Señora, nosotros de regreso aquí ya en la parte central con nuestra invitada de oro. Pero tengo que confesar algo. Hoy me han dado una noticia que me ha hecho feliz el día y voy a finalizar el año contento. Muy contento. Pronto usted va a saber la noticia. ¿Lo di la hora? No, espérate. Sí, sé que van a sonar campanitas para el 2020. Y estoy contento. ¡Midre Sánchez! Bienvenida, Midre. Gracias, mi hermano. ¡Qué bueno! Mi primo. De las últimas entrevistas, yo creo que esta es la última entrevista porque mañana tenemos fiesta. Mañana vamos a bailar y a despedir el año con alegría. Pero esta es la última entrevista y quisimos hacerla con una persona así como tú, una política querida por el pueblo. Amén. Midre Sánchez, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD y también funcionaria del Plan Social de la Presidencia. Bienvenida, Mildre. Tu diputada, dilo. No, yo he dicho público, Mildre. Yo públicamente, o sea, porque yo no tengo compromiso con nadie y yo voy a votar mi voto para diputada por Mildre. Amén. Público. Claro, ¿verdad? O sea, porque hay gente que viene con una doble moral y que no, que yo soy, no, que mi voto es secreto, mire, me... No, que yo soy comunicador. Usted tiene una preferencia. Todos. Y yo tengo que ser congruente. Mildre lo ha hecho bien. No como política, sino Mildre, la persona, la comunicadora. Entonces, yo entiendo que si ella lo ha hecho bien toda su vida, cuando llegue a la curul como diputada, lo va a hacer mejor. Que me den la oportunidad, ¿verdad? Sí, ahora que lo haga bien, porque primero en que la vas a picar soy yo. De verdad. Claro, Mildre, tiene que hacerlo bien. Muy buenas tardes, Roberto Nelly. Mi primo, gracias por darme la oportunidad en este día tan especial que ya son los últimos, el 2019. El último lunes. Sí, es un privilegio para mí estar en ese público y me gusta verte crecer con ese flow que tú tienes. Y esa noticia también, yo soy parte de esa noticia. Sí. Porque la veo y veo tantas cosas que a veces... No, que a veces nos equivocamos. A veces queremos minimizar la gente y tú no sabes lo que tienes adentro. Sí. Y esa soy yo. Sí. A veces te quieren minimizar, a veces te quieren ignorar. Pero cuando el padre dijo, tú vas a brillar, no importa lo que sea, porque yo soy el diamante de la provincia de Duarte. Soy yo, Mildre Sánchez. Mildre, mira, bueno, tú sabes, sabías, sabes, los riesgos de ser una figura pública, pero mucho más de ser una figura política. Tú has entrado en lo que es esta contienda. Primero hiciste, rompiste esquemas, paradigmas, para ser elegida candidata, luego de una fuerte competencia en lo que fue la precandidatura para ser diputada, y saliste elegida como candidata. Pero hoy en día ya las cosas, en una época que de compartir, de guardar la diferencia del espíritu navideño, vemos que te han tirado un bucapié tu excompañero o compañero, amigo o ex amigo, el diputado actual Juan Comprez, que ahora pertenece a la fuerza del pueblo, donde él dice, aquí mostramos una conversación, donde él dice que, y lo digo, cito, que tú te habías robado uno pollo que le habían mandado del plan social de la presidencia. Mira, hoy tuvimos una rueda de prensa, no tanta importancia a lo que él diga, sino la importancia para mí es lo que yo digo, lo que cree mi pueblo de Mildre. Claro, yo nunca he dicho que no, yo le llamé a él, le dejé una nota de voz diciéndole que pasara por la fortaleza. Nosotros, la institución del plan social ha cambiado, ha hecho una transformación del cielo a la tierra. El plan social ya no es un palito, el plan social es digital, es una tecnología transparencia. La directora Iris Antonia Guava se puede retirar y casarse con la gloria. Que las dos instituciones que ella ha pasado han hecho la diferencia, han marcado la diferencia con respeto al ciudadano, porque lo que ella maneja es el Estado y el Estado somos todos. Cuando el camión llega aquí muy madrugada, llega a las 4 de la mañana, nosotros llegamos a la fortaleza a las 6 de la mañana, no nos habían llegado los conduces, que trabajamos vía conduces, vemos ya que ya son las 8, casi las 9, y no nos llega los conduces, me desespero. Porque tú sabes que son camiones que vienen con un tiempo límite frisado para entregar eso. Pues yo comencé a llamar a Santo Domingo. En Santo Domingo es un poco complicado estos días. Incluso contratan personas, o sea, algo más especial. Y a mí me llegó un listado de años anteriores que estaba en Hombre Juan Combrés, pero no fue de tres años, fue de años anteriores. Entonces nosotros, para ganar tiempo, comenzamos a llamar personas. Incluso no fue solamente, fueron otros también que se quedaron. Y no hicieron el yon que hizo ese señor, que lo respeto y está en todo su derecho de hacer lo que quiera. Pero no llámame esa palabra. Y nosotros lo llamamos, incluso él mandó su persona, yo dije, todavía no me ha llegado el conduce. Mi primo, Mildred Sánchez, no entrega nada si aún conduce. Porque como yo sé que te entreguen. Si no tengo eso, porque eso no es pollo, eso es dinero del Estado. Y el Estado debemos preservarlo y cuidarlo todos. Entonces nosotros seguimos insistiendo, insistiendo. No nos llegó, no fue un error. O sea, a esa persona ahora mismo, ese conduce no está. Y nosotros le hicimos saber eso y punto. Y no me cogió el teléfono más nunca. Pero si yo llegara a hacerlo, te aseguro que se lo comió el pueblo. Y yo quisiera que la gente sepa que eso se ha manejado toda la vida. A toda la gente le dan eso. Y después que nosotros estamos en el plan social de la presidencia, la provincia de Duarte ha recibido lo que le pertenece. Porque no regalamos nada. Lo que nosotros le damos es del pueblo. Lo único que lo hacemos es con dignidad y con respeto. Porque no hacemos fila, no hacemos tu gusto, lo llevamos a tu casa. Eso es lo que debe ser, porque es algo que no he estado. He comprado, mi primo. Y a mí me molestó la forma grosera que se refirió a mi persona. Porque para ella era muy fácil llamar a la oficina y preguntar. Porque hay teléfono, ahí está todo. O sea, en nuestra oficina del plan social, todo se registra ya vía electrónica. Él debió de llamar, no a Mildred. Debió llamar a otras superiores. Pero era más fácil hablar con Mildred Sánchez y decir lo que dijo, que lo respeto. Es una persona, qué sé yo, ¿cómo te digo? No, no sé. Digo que nosotros tenemos lo que nos merecemos. Porque a veces tú te preguntas cuánto tiempo ha durado ese señor representándolo. ¿Y qué ha hecho por mi Macorís? Entonces yo quiero que le diga al mundo que esos 28 pollos, ¿qué hacía todos los años con esos 28? Yo 28 sacos. Y no eran 28, eran 9 sacos y le podía tocar que no le tocó a él. Y además, ya no está con el penco. Dímelo. Mildred, hoy llevaste a cabo unas ruedas de prensa en las oficinas del doctor Amado José Rosa y su esposa. Mucha gente especuló, se dijo. Yo no pude asistir porque tenía ya compromiso de venir aquí al canal y unas reuniones previas. Pero se decía como que iba a entablar una demanda de información. Mira, yo escuché un periodista en un audio hablando y me da pena. Porque los que están en los medios deben de indagar, preguntar. ¿Cuál es tu error como comunicador? ¿Llamarme? Claro, claro. Preguntarme. Tú no puedes suponer, ya el tiempo no es suponer. Las redes sociales te dañan y te hacen crecer. Y qué bueno que mi provincia conoce a Mildred Sánchez. Que eso fue bueno que pasara porque yo dije, wow, gracias a mi Dios. Porque la gente me respeta, la gente me quiere. Tuve todos esos comentarios en Facebook y yo digo, wow, yo soy una mujer bendecida. O sea, yo he trabajado para que la gente crea en Mildred. Y eso vale. Yo escuché eso. Surgió la idea de Amado José Rosa. ¿Tú conoces a Amado José Rosa? Claro, claro. Amado José Rosa fue quien hizo parte de este molde que usted ve enfrente. Sí, Amado fue el productor que te entró a la televisión. Claro, Amado fue mi productor. Y además es un excelente profesional de derechos. Y ya los tiempos no están para hacer tu cosa incierta que no vaya a funcionar. Amado, Nelson Ventura, son dos personas que yo aprecio y respeto. Y lo quiero. Cuando tengo situaciones del derecho, yo consulto. Yo aprendí a hablar. Yo aprendí a escuchar. Porque no es Mildred, es un pueblo. No es Mildred, es una institución de servicio. Con rostro humano que es el plan social. Ya no depende de Mildred Sánchez. Porque si fuera Mildred Sánchez la ha reempujado, tú irías dando unos golpes, oíste. Pero no es Mildred Sánchez. Sí, te veo. Señora, la política cambia. Yo tengo más calmada, más relax. No es la política. No es la política que tú vas creciendo. Sí, pero yo tengo más calmada, más relax. No, porque te digo, si ella habla con Mildred Sánchez, la ha reempujado, fuera otra cosa. Pero yo merezco respeto. Entonces, Mildred, esa convocatoria de las ruedas de prensa en la oficina de Amado, ¿de qué se trató? ¿Tenemos imágenes ahí siguiendo esto? Sí, se trató de lo mismo que te estoy hablando, de que sí, hay un audio que yo le llamé, que nunca he dicho que no, pero que no le llegó el conduce. Puede haber sido que el conduce lo entregaran después, pero la forma que ha hecho... Ahí está mi imagen, Mildred. Mujer buena moza, yo, Dios mío. Sí, no le gasto de bonita. ¿Ahí está mi primo? Y al lado de San Moreno, más. Así es el pastor que me estaba apoyando. Quiero agradecerle a todos los medios, a todos los comunicadores que me apoyaron 100%. Y una de las cosas que yo tengo, Roberto, es que la gente sabe quién es Mildred. Entonces, ¿de qué se trató Mildred esa reunión? ¿Hay o no hay demanda? No, no pierdo tiempo. No es el tiempo para tú perder tiempo en algo que no tiene importancia. O sea, ahí tú quisiste aclarar la situación. Sí, la quise aclarar no tanto por los pollos, sino porque es un empleado de la institución que yo pertenezco, es un compañero, que dijo que yo le traje unos bonos, unos bonos que se le da a nosotros los empleados. Entonces, yo digo, wow, pero ¿por qué ahora? Si años anteriores no lo había recibido nunca y él llamaba a Santo Domingo y le daba una respuesta, ¿por qué quiso hacerlo ahora públicamente? ¿Cuándo debió de llamar a la institución? Porque pertenece a esa institución y él sabe cómo trabaja esa institución. Claro, si trabaja la institución, él sabe cómo trabaja la institución, pero si no trabaja, no sabe cómo funciona la institución. El plan social de la presidencia es diferente a lo que era antes. Antes, te voy a decir, todo el mundo hacía lo que quería, ahora no. Hay un registro de nombre y apellido y aquí tú le vas a dar un peso, porque mi directora Iris dice que es el dinero del Estado que ella está manejando. Eso no es de ella. Entonces, hice la rueda de prensa, fue por esa persona, porque no es fácil. O sea, no fue por Comprez, la rueda de prensa. Lo de Comprez para mí fue como, y qué bien que yo lo hice para darse al pueblo si yo lo hubiese hecho. Pero los conduces llegan contados, ni te sobran ni te dan. Mildred, ¿cuántos sacos o cuántos pollos recibe la provincia de Duarte a través del Plan Social de la Presidencia? Tú sabes que nosotros somos los que le repartimos a las instituciones, como ejemplo a la gobernación, a algunos funcionarios que se le envía todos los años, a algunas instituciones sin fines de lucro también que se le llega. Nosotros hacemos un conduce de 330 mil libras de pollo. Tú sabes que es mucha cantidad. Mucho pollo. Mucho pollo. Pero a las instituciones, como Plan Social, nosotros repartimos los pollos casa por casa, que a la gente le llega. Y yo respetando a mis compañeros, porque esto es una institución que, de hecho, debería casi ya irme retirando, porque debo hacer la diferencia. No voy a hacer lo que hace todo el mundo, porque como tú dijiste ahorita, yo pasé una contienda que la gente pensaba que yo no le iba a pasar, porque la gente me ve pobre. La gente cree que yo no tengo dinero. Mi primo, tú estás frente a una mujer rica, millonaria, porque tengo lo que a muchos les falta, qué vocación de servicio, qué respeto y qué trabajo que he tenido. Y el 6 de octubre la gente dijo, vale la pena, haciendo zapata. ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que nosotros hemos dado es servicio, vocación, trabajo, lo que yo he hecho. Yo no necesito dinero, necesito tiempo para gastar el dinero. Eso es lo que yo necesito. Entonces, el 6 de octubre la gente dijo, no, no es de dinero. Yo gané sin dinero, pero gané con un nombre y con un servicio que la gente se extraña. Y frente a ti, te digo, hoy estamos a 30, ¿verdad? 30 de diciembre. 30, Dios mío, pues se cobra. 30 de diciembre. Y te lo digo a ti, mi hermano y mi querido primo, que te aprecio y te admiro, y se lo digo al mundo, está enfrente a la próxima diputada de la provincia de Duarte y no es por vista, es por fe. Mildre, ¿cree que esto de Juan Compré, ese empleado que menciona, es para hacerle daño a la candidatura de Mildre que va en ascenso? Lo que pasa es que tú das lo que tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Yo hice un sondeo en algunos lugares que yo visité y preguntaba, ¿tú conoces a fulano? ¿Quién? Pero ¿cómo que tú no lo conoces? ¿A fulano quién, fulano? El mismo, el excompañero que es diputado que yo siento que no puede ser diputado porque ya no pertenece al partido que lo eligió. tú te estás refiriendo a Juan Compré. Claro. Ah, ok. Tú me entiendes. Entonces, entonces me siento orgullosa porque la gente conoce a Mildre Sánchez y sabe quién es Mildre. Y déjame decirte que estoy preparada para todos lo que venga y no voy a hacer lo que hice. No, no, no. Voy a seguir trabajando como un burro para adelante. Entonces, en conclusión, ¿no se le dieron los pollos a Juan Compré? No me llegaron los pollos. No me llegaron los pollos pero no eran 28. Tampoco decirle que le tocaría le tocaría nueve sacos. Nueve sacos. Sí, no 28 como él dijo. Esa él le puso de más. Entonces, ahí tú te puedes ver la forma porque ya su tiempo cayó. Su tiempo pasó porque la política... ¿Cómo así? O sea que Juan Compré está caducado. Claro, la política no como antes, ¿no? La política ahora es de trabajo y de servicio. La gente vota por la persona. La gente vota por la persona que está allá. El partido no te arrastra. Eres tú que tienes que buscar tu voto. Entonces, ya sabes, ¿por qué no se inscribió ahora? A coger la pela. No importa los millones que tú gastes. Cuando la gente dice que no es que no. Ya. Y la muestra soy yo. ¿Crees que la fuerza del pueblo no tendrá fuerza para octubre y mayo? Eso es una persona, no es un partido. Háblame del PLD. Háblame de un partido. ¿Qué es lo que es la fuerza del pueblo? Bueno, el Partido de Trabajadores Dominicanos ahora es la fuerza del pueblo. Leonel Fernández. Leonel Fernández. La reina. Yo, yo y yo. Si no soy yo, no soy nadie. Háblame de Gonzalo, háblame de Danilo. Yo soy danilista. Toda una vida he creído en Danilo. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad. Iris Antonia Guava, para mí, donde esa señora pisa, yo piso. Porque me ha dado la oportunidad de servir y cree en Milres Sánchez. Milres, y a propósito de la declaración que dio el ex jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, que hay 5 mil ex militares que van a salir a defender el voto de la fuerza del pueblo, que van a ser delegados electorales en las mesas de la Junta Central para la próxima contienda, tanto de octubre como de mayo. Yo veo eso mal, porque nosotros no podemos llamar que va a haber una cosa cuando no ha pasado. O sea, ya ellos están preparando psicológicamente lo que ellos pueden hacer, ellos van a hacer. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos, porque tú estás jugando con un país, tú estás jugando con la seguridad y la tranquilidad de una nación, no es lo que tú quieras. Y todo el mundo conocemos en este país quiénes son cada quien. O sea, cuando yo escuché esa noticia, hay que prestarle atención, porque no es solamente ellos, somos todos que vamos a perder. Entonces, ya ellos se están poniendo adelante, qué va a haber esto, qué va a haber esto. Si va a haber todo eso, ¿por qué no le ponen una regla, una norma? Porque la es. Es una batalla que vamos a hacer, una elección. Lo que tenemos que buscar los votos y conquistar a la gente. ¿Cuál es mi trabajo? Yo no duermo, Roberto Neres. Yo estoy en la calle 24 horas donde yo estoy quiero contar contigo. Quiero que me des la oportunidad. Yo no me vivo hablando de eso, yo como que programato porque quiero que mi provincia Duarte me dé la oportunidad de servir, de ver una mujer, cualquier mujer que está frente a la televisión, de ver una persona con un criterio, con un deseo de vocación y con hacer cosas diferentes. La gente dice que los diputados hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, en diciembre toda la vida reciben todos. ¿Y qué se ve? En esta provincia Duarte se ha visto lo del plan social de porque Mildred Sánchez está y se vio lo que hacía el plan social cuando estuve con Lucerena Plata también. No es de ahora que yo estoy en esto. Mildred, no sé si el señor director nos consigue la conversación por WhatsApp, creo que era con Juan Comprez. Aquí la colocamos, sí hicimos y puntualizamos que no certificábamos que era real o no porque ahora hay tanto montaje. Esa conversación fue con Juan Comprez. Yo sola porque él nunca me contestó. Él nunca me contestó. Pero ahí en la conversación dice que él te iba a emplazar para que dijera dónde estaban los... Ah, ya, esa yo no la he escuchado pero tú crees. No, no, porque es de texto la conversación. Tú crees, Juan Comprez. Tú crees... Vamos a ver si la tenemos, señor director. Mi hermano, tú crees que si yo hubiese tenido una mala fe, yo le dejo un audio a él. Usen la lógica. Si yo hubiese tenido una mala fe de hacer lo que él dice, yo no le dejo un audio porque es una prueba. Ya. O sea, ahí tú te puedes ver que yo no tenía lo que pasa. yo me río una norma, una regla. Sin conducir, yo no entrego nada. A mí me puede llamar Danilo, me dice, entrega eso, no, démoslo por escrito. Sí, ojalá conseguamos, señor director, la conversación por WhatsApp porque quiero hacerte una pregunta porque se lee en este texto de WhatsApp donde él dice si te robaste los pollos. O sea, te está diciendo que te robaste los pollos. eso fue lo que no me gustó de la forma. Exacto. ¿Tú te sientes ofendida? No, no, yo no me siento ofendida, no me siento ofendida. Me siento ofendida tal vez si mi país y mi provincia pensara lo que él piensa. Pero por qué él piensa eso o no. Porque si yo se lo robé, se lo di al pueblo. ¿Te debe una disculpa, Juan Comprés? Es que no sabe lo que es eso. No creo que sepa lo que es una disculpa. No creo. Ah, bueno, ahí está. Señor, yo tengo un equipo de producción duro, Mildred. Mira, Juan Comprés dice ahí, hola, hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ser útil? Me imagino que se siente que Mildred. Pero no me escribió eso. Eso salió en las redes. Sí, pero yo no le escribía, eso no es verdad. Dice, veo en la red. Yo le estoy diciendo a mi hermano a él. No. Sí, dice ahí. No. Viviendo. Por eso quisimos presentar. No, eso no soy yo. Ok. Yo no había visto eso. Ah, bueno, mira. Pero ¿cómo yo lo voy a decir a mi hermano a ese señor? Dice aquí, veo en las redes que me hizo su amiga Mildred. No, es una conversación con Juan Compré. Es un tercero. Exacto, no yo. No, es una conversación contigo, es un tercero. Ya. Y dice ahí, vio en las redes lo que me hizo su amiga Mildred. Él le está diciendo a otra persona. Que es un amigo mío se supone. Sí. Dice, a todos los diputados de la fuerza mandaron pollos para el 24. Me llamó para hacerme entrega y después se inventó que no había llegado el Conduz. Se los robó. Se los robó. Estoy leyendo, eh, cuidado. Le estoy emplazando para que diga qué hizo si los vendió, si lo entregó. Oye. Eso salió en las redes. No sé si es verdad o mentira. Oye, mi amor. No sé si es verdad o mentira esa conversación. Yo no le había prestado atención. Lo que pasa es que tú piensas como tú eres. Oye lo que dice, si los robó o los vendió. A veces hay gente que... Pero él no te acusó nunca a ti que te robaste los pollos. A mí, a mí directamente. No, él lo dijo públicamente en las redes. Porque yo entiendo que Juan Compre independientemente metió un caballero para decir... tú sabes el significado de caballero. Tú sabes, porque le queda muy grande. ¿A Juan Compre le queda grande? Claro, hermanito. ¿Cómo? Claro. Oye, Roberto, mi primo. Estamos en un tiempo de paz. No, porque tú das lo que tienes, mi amor. Además de todo eso, tú debes entender que tú estás hablando de una dama. El que sabe el significado de eso es una mujer que está hablando y además de eso... A mí me extraño, por eso todavía dudo que esas declaraciones y esa... Yo no la había visto, esa puntualización sobre una dama se los robó los pollos. Exacto. Y unos pollos, mire una mujer... ¿Qué doy Roberto Neris? Es que ellos no saben lo que dar porque dan lo que le dan. Miren, cuando viene a ver a un malentendido y gente que quiere poner la quinta pata yo respeto su decisión, respeto su opinión, todo eso lo respeto porque tú das lo que tienes, o sea, yo no voy a hacer cosas incorrectas. Y además, sí, dije, yo lo llamé porque me mandaron manuscrito, tal, tal, tal. Incluso hubieron tres personas que no llegaron a los conducidos. O sea, tú llegaste a hablar con Juan Compreis. Yo no le dejé el teléfono nunca, yo le dejé un mensaje de voz. Ah, un mensaje. Yo le dejé un mensaje. ¿Y él te respondió? Nunca me respondió, él mandó dos personas a la fortaleza duraron un tiempo. No llegó el conduce para los pollos. No llegó el conduce, si no llega los conduces, no llegan los pollos. ¿Y Juan Compreis sin pollo? Claro, y otros también se entregaron sin pollo. Lo que pasa es que quería hacer la Navidad a costilla de gobierno. Ajá. él quería darlo de gobierno. Ya. Y eso está bien porque si el diputado de la pertenencia está bien, pero no yo. Sí, porque es diputado por el PLD. Pero no es de PLD ahora. Es una cosa como que hay que analizar eso. Es verdad, tienes razón. Tú ves, porque lo eligieron un partido y él no está en ese partido. Ya. Tú sabes algo que hay que respetar de las cosas. Tú sabes un cambio, transformación que ha hecho que uno tiene que ver qué es lo que hay que hacer. O sea, según tú, él no debería estar atrás de los pollos del gobierno. Sí, él lo entiende así, pero no debería. No debería porque no es del partido ya. Bueno. Y aunque los pollos no son del partido, los pollos son del país. Del país. Del país. Es verdad. Cuando tú vienes a ver, a él le tocaba un ejemplo y no me llegaron los conduces porque oye, si no montan conduce, no montan pollo. O sea, no te van a dar un conduce y los pollos no están. Ya. Entonces, los pollos que estaban ahí. ¿Crees tú que a él lo sacan del conduce porque no es del partido ya? yo no, no, no creo no. No, no creo. Lo que pasa tal vez que la rapidez, el estilo, tú sabes, de presión que se trabaja ahora. Pero cuando tú vienes a ver, yo le dije, cuando usted viene a ver, se lo van a mandar o usted lo va a retirar ya. ¿Hay tiempo para ahora, para Año Nuevo, de darle su pollito? Yo no creo. ¿Oye lo que te estoy diciendo? Sería bueno darle su pollo a Juan Compré para que la... ¿Tú crees? Digo yo, para que se lo dé. Es que no lo va a dar porque tú nunca, tú has visto pollo aquí de Juan Compré, aquí en Macorís. No, 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 Juan Compré moja. ¿Qué moja? ¿Tú sabes qué es lo que hace? Sí. Que yo aprendí que le da los medios de comunicación para que suene, para que todo el mundo crea que está dando, pero no da los barrios que tiene que dar porque eso es para los barrios. O sea, Juan Compré no llega a la masa a los barrios. ¿Tú lo has visto? Tú no me coño, yo estaba muy rilás hoy. ¿Tú lo has visto? Lleguen todos los programas de televisión, dos cositas y dos cositas y las rifas, eso no es para rifarlo tampoco. Realmente. Eso es para el pueblo, eso es indignante. Cuando a mí me dicen a veces, Mil, dame una casa, mi hermano, eso no se rifa. Eso no se rifa, eso es para darlo porque eso es con el dinero del Estado. Yo estaba esperando pollo y caja para regalarlo aquí. cuando tú me has solicitado algo, cuando tú me has solicitado que yo te digo, no lo rifa el nombre. No, no, no. No lo rifa. Nosotros lo damos. Pero no tiene que mencionar porque eso es del Estado. A propósito, Mindre, ya con esto, porque sé que es una mujer que ya está en área de despedir este año 2020, 2019, perdón. Hay unas imágenes, no sé si producción la puedo conseguir, de un mal manejo de la entrega de las famosas cajas. ¿A dónde aquí? Bueno, no aquí a nivel nacional. Hay imágenes donde vemos personas en guipetas, en vehículos de lujo, cargadas de cajas. Mira, primo, hay algo que lo criticaron de que fue como asistente de ministro de Fadul. Exacto. Ella tiene todo el derecho porque yo te aseguro que a veces llega más a ese tipo de personas que a otra gente. Yo tengo amigos. Sí, porque yo no creo que una mujer de ese nivel esté cogiendo cajas para ella. Si yo te doy 10 cajas, ¿qué tú vas a hacer? Vas a dar a gente que yo no conozco y le va a llegar. Los primeros son los que trabajan conmigo, ¿eh? Claro, claro. Yo esa cosa estoy clara. Déjame decirte. Este personal para mí es clase A. O sea, la gente critica porque anda en una jipeta, pero no es para ella. Es que tú tienes que barajar, o sea, tú tienes que barajar, tú tienes que... Si quedan en una cajita, uno puede... Mándalo para dárselo a los televidentes el toque del mediodía, porque, ¿verdad? ¿Eh? Pero... ¿Tú me entiendes, mi primo? Eso de la jipeta que no es para ella, cuando tú vienes a ver una... ¿Qué sé yo? Tienes siempre amigo que tú darle, porque lo que estamos en el Estado, todo el mundo espera algo. Claro, claro. Entonces, a veces la gente critica eso. Mira que jipeta pero no es para la jipeta. Es para que ella la dé. Ni es para su casa. Es para que la dé, porque por mucho que tú quieras... Claro, yo vi ahí con unas redes haciendo cosas, todo depende de la persona que tú se la dé, porque si yo se la doy a Roberto Neres, Roberto Neres la va a dar. Si yo se la doy a Julián, o sea, a lo que está, la va a dar. O sea, la gente critica de un copo que es lo que quiere llamar la atención. Sonido. Sonido. Bueno, si yo te llamo y te doy tú, ¿qué mensajes tenemos ya para finalizar el año? ¿Y cómo están los numeritos para este próximo mes de octubre que está ahí mismo? Yo soy en febrero. En febrero. En mayo, yo soy en mayo. En mayo, sí, en mayo. Sé de mayo. Yo tengo octubre todavía de la pasada continua. Febrero y mayo. Mi primo, en mayo, en febrero es nuestra, porque es una cosa media que hay que acostumbrarnos mentalmente. Sí. Es nuestra compañera Milady Núñez, igualmente que todos los reídos, que le soltamos a la gente que vayan a votar por nuestra candidata, que él dé una oportunidad. Primera mujer que va a ser síndica en San Francisco de Marguerite. Y es una persona que yo admiro y respeto que a Milady Núñez. Es una mujer que... Milady está un poquito atípica a los medios, ¿verdad? ¿No coge el teléfono, Milady, me dice? No, ¿quién dijo? ¿Eh? 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 Lo que pasa es que mucha aparición, mira, primo. Pero tú coges el teléfono. No, Iris Antonio Guava nos dijo, le ordeno, el que no me coja el teléfono y me dé una queja, tiene una amonestación. Porque este tiempo de tú escuchar a la gente... Por eso mismo, por ejemplo... Pero yo siento que sí, tal vez, tú sabes, pero para nadie es un secreto que Milady Núñez de una mujer que trabaja. Sí, sí, sí. Y una mujer de servicio. Y es una comunidad. Dura, dura, dura. Y yo apuesto a Quincea que Milady va a ser la próxima síndica de Marguerite. Pero que coge el teléfono. Esa parte... Me dicen, porque ella me lo coge. ¿Tú lo has llamado? Yo no. Ah, pues llámala, inténtalo a ver. Inténtalo, no diga lo que el otro dice. Sí. Pero mi equipo de producción la ha llamado. Yo estaba ayer en una fiesta. Espérate, yo estaba ayer en una fiesta. Yo no lo he llamado personal, pero mi equipo de producción la ha llamado para traerla aquí. Pero tal vez ella está en un, qué sé yo, yo tomé una fiesta y yo solté los teléfonos. Ah, porque ese es el momento mío. El mensaje de Navidad para este año nuevo ya. Quiero darte la gracia. Y cómo está el asunto de, no me dijiste, los numeritos, los sondeos de mí disparando mi vida. ¿tú estás frente a la próxima diputada de la provincia de Duarte? Ya. No es por vista, es por fe. Yo soy una mujer de Dios. Y Dios dijo, no importa que el hombre te humille, no importa que te quiera minimizar, no importa que ellos quieran entender que pasaron por el frente del lado mío y digan que no me vieron, porque yo te voy a poner a brillar. Amén, amén. Y esta mujer que está aquí, tú vas a ser parte de ese proceso y tú vas a estar ahí donde vamos a hacer una transformación que la República Dominicana va a saber la función de un diputado y va a ser por esta mujer de la reempujado que va a iniciar el proceso. Porque después de mí va a haber muchas mujeres que se van a involucrar en la política porque te he dicho siempre que debe involucrarte en la política, que debe hacer política porque tú vas a pensar diferente. Si tú piensas diferente. Tenemos jóvenes, por ejemplo, ahí está Carlin Chabelle, la niñata regidora. Ahí está Juan Carlos que es un coordinador mío. Involúprate. Yo oí tú debes involucrarte en la política pero comienza desde abajo, no pensando en los cuartos. De hecho, felicité a Carlin Chabelle porque el eslogan de ella involúcrate, o sea, me gustó mucho. Es una muchacha joven, pero ya está en la calle tirada, ¿por qué tú tienes que involucrarte? Entonces, yo quiero que mi provincia Duarte me dé la oportunidad de servirle el 16 de mayo y que crean en una mujer cualquiera que ella y que me den la oportunidad que no se quede sentado en su casa, que vamos a hacer una transformación. ¿Qué es lo que ha hecho mi intertrabajo? Quiero desearle los mejores deseos en este año nuevo que se cuide, que sea familiar, que el que tenga su familia, que la cuide, que tenga su madre. Este es un momento muy difícil para mí. Para todos. Es difícil. Es difícil. Mira, te quiero mucho. Te amo. Es una mujer querida. Este espacio es tuyo y tú eres mi diputada. Señora, vamos a un corte mientras Sánchez candidata a diputada por el PLD, también es funcionaria del Plan Social de la Presidencia y nosotros nos sentimos contentos con su visita aquí. La Mildre, la rubia de oro. Vamos a la pausa.